Las declaraciones de la ministra de gobierno María Paula Romo fueron emitidas el 15 de octubre de 2019 en el balance preliminar que esta Secretaría de Estado hizo sobre las protestas de inicios de ese mes. Una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo, cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte, y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo. Ahí se especifica que el ciudadano en mención no ha sido comprobada su muerte, pues existiría una duplicación de información de los datos que recopiló la Defensoría del Pueblo. A pesar de esto, en el informe del Defensor Freddy Carrión se insistió en ese nombre, como una víctima mortal en las protestas. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como dos personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluisa. Algo ahora desmentido a través de un trabajo de los estudiantes de Udla Channel, a la que se refirió mediante su cuenta de Twitter la funcionaria de Estado. Ahí Romo señala, unos jóvenes, futuros periodistas, hicieron algo sencillo, buscar al supuesto fallecido en el registro civil. Con lo cual la ministra Romo confirma que la Defensoría no contrastó su información, la cual incluso fue replicada después por la Asamblea, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alex Llanos, Medios Públicos. ¡Gracias!